Paracetamol en perros Entre otras cosas Vamos a checar las mucosas a ver si A ver Un poquito pálida, no mucho Un poquito nada más, vamos a checar La última toma, ¿cuándo fue? Del para No, ya no le di, se fue hace como dos semanas Ok Hoy nada más no quise dar nada Dije, no, ya es muy frecuente otra vez la temperatura Y estoy pensando que la mujer se comió algo Y algo tenga en el estomago, pero no sé Todo se come Todo lo pruebo ya Puede ser, vamos a checar Puede ser A ver, un chocolate La temperatura Calma del animal Ponlo para allá, la cabeza está allá A ver, el chocolate Canela Es que es su color, así se llama este color, el chocolate Sí, 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 está de calentura Pues ya, sí, yo la conozco Digo, pero quiero que uno conoce a su animal Y está muy calientita y siempre me está volviendo Y me quema cuando lo muerde ahora porque está caliente ¿Qué pasó, doctora? ¿Qué fue? ¿Qué te está haciendo ese señor? Bobito no ha tenido Ayer hizo como... y lo busqué, no lo encontré No sé si se los volvió a tragar Ayer me trajo la cara, el suyo Así con la misma sintomatología Bueno, aunque no traiga calentura Pero lo mismo Sí, sí, sí Pero ya, ya, ya está ha nacido bien Nada más al rato vamos a continuar el tratamiento Pero... ¿Qué será? Ya está bien, es una infección Es una infección esto Es que de hecho se sale por el pasillo Y llega con comida de la calle Sí ¿Cómo te comes tú? ¿Cómo te comes? Te digo, confirmando, ¿verdad? Que cuando estás y no puedes darle la vacuna que le falta No, no, no se puede Por eso confirmamos Hola, Hanna Y se pone peor Ajá Es contraproducente Sí, y en ocasiones La gente llega Mira, me lame, está caliente la lengua Y no explica que el animal Ajá Hay que ser muy tramposo de tonto Sí De la otra, llevo una así Le digo, no acabamos ese mal Hola Hola Hola, Hanna ¿Es una niña? Una niña Mimada Mimada, todos están igual de mimada Sí Hola, Hanna Se está saludando, tonta No me asustes ¿La cama es grande? Sí, yo A mí me lo llevo con chiquita Perra faldera y nada Sí Muy grande Y cuando me dijiste Tiene patas grandes Va a ser grande Y yo, no Agárralo Agárralo Ya, 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 ya ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? Yo no No, porque no te muerda No, porque no te muerda No, que te muerda No, que más cómoda Ella también quiere Ey, no te muevas Ella también quiere oler La vacuna ¿Qué te hizo? Me falta Una por el hocico Nos vamos a comer una dulce Por lo general Les gusta esto Sí Me imagino que es rosita No Se está limpiando los vellos Sí En gatos, te va a partir ¿Te libres o te libres, cabrón? Sí ¿Por qué te ibas comiendo en la calle? Eso ha sido Tráguese, tráguese Me gustó ¿Sabes qué? Que le doy a veces Traldíguas Y está Y aporta que queda Y sí, comiéndaselo Pero saque un lengüeto Pero que yo estoy A veces estoy comiendo Y está Viéndome A ver qué quiere Para que lo pruebes Y que le daré Comidas Traldíguas otra vez Esto te voy a recomendar Que lo compres Para ti Yo lo tomo también ¿En serio? Sí ¿Dónde? Esto lo compras Sí Enfrente del mercado De las flores ¿Por la rubía? Sí, por la rubía ¿Enfrente? Si supiste lo de la rubía Ayer Lo que se cayó ¿Qué? Ahí es tu laje de flores Entre rubías de flores En la ver manos Se cayó ¿Por qué la ver manos? Por laje de flores Cerquita de la copa ¿Pero en la esquina? No Estaba más Ah, pero más en laje de flores Que en la rubía Sí Ah, sí, sí Ah, sí, viste las noticias No, no, pero camino a Eletra Por allá Sí, más o menos Más adelante Ah, pero por la misma Por la ver manos La ver manos La ver manos Pero está al lado de la copa Pues sí, es cierto Por la misma acera de la copa ¿Qué se cayó? Oye, allá en la rubí Juárez No, Colón Había un edificio Que le pusieron Cinta perimetral Porque también se estaba Descayendo el edificio Y ya lo remodelaron Y pusieron una ver manos O tres hermanos No, tres hermanos Otra Mira, esta se la vas a dar Dentro de unos 20 minutos Ok Lo puedes disolver en agua Si quieres Le puedes sacar la cápsula Y molerla Y esta se la vas a dar Cuando te vayas a acostar Antes de dormir Ok Sí Le quitas la aguja Y se la das por una Le quitas la aguja Y se la das por el hocico ¿Verdad? Vale